¡Suscríbete al canal! En Twitter, mi nombre es Yoli Ramírez, así aparezco. Comenzamos. A pesar de los bombardeos en la Franja de Gaza, la necesidad de arar, sembrar y cosechar obliga a los campesinos a arriesgar su vida. Comprarán agua a México. Estados Unidos firmó un acuerdo histórico sobre el río Colorado. Despertó por segunda vez, después de más de un siglo de inactividad, el volcán Tongariro expulsó cenizas de más de 6 metros, 6 mil metros de altura. Defensores de la Tierra, hoy hablaremos de una actriz que desde los 8 años no come carne, pues rechaza el maltrato y sufrimiento de los animales. Algas nocivas. En el estudio, Mónica Cristina Rodríguez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, nos hablará del prejudicial que pueden ser. Iniciamos con estas imágenes espectaculares que fueron tomadas por un video aficionado que caminaba por la costa de Bateman Bay, en Australia, cuando observó una gigantesca columna de agua que se levantaba por varios metros de altura. Se trata de una impresionante tromba de agua que provocó este torbellino, que según los expertos alcanzó velocidades de hasta 193 kilómetros por hora. Por fortuna, la tormenta permaneció en el mar por aproximadamente 20 minutos, sin provocar ningún daño. Los agricultores de todo el mundo están acostumbrados a desafiar todas las inclemencias del tiempo, pero para los productores que laboran en Gaza, el reto es mucho mayor debido a la situación que enfrentan en este momento, además de lidiar con los elementos, también lo hacen con los cohetes y las metrallas. La necesidad de arar, sembrar y cosechar obliga a los campesinos de esta región del planeta a arriesgar sus vidas mientras trabajan en la tierra, en medio de un conflicto bélico como ese que se vive en estos momentos en la Franja de Gaza. Aquí en la granja tenemos cerca de 200 empleados que vienen todos los días a trabajar, a pesar de la difícil situación de los bombardeos desde el sur de la Franja de Gaza. Los trabajadores están comprometidos con los productores para cultivar todas las plantas de acuerdo a nuestro protocolo. En esta granja donde se cultiva trigo, se han instalado alarmas y refugios para proteger a los trabajadores, quienes corren rápidamente para salvar su vida en el momento en que comienzan los bombardeos. A pesar de la situación que vivimos, el sitio está preparado para protegernos. Hemos invertido mucho dinero para proteger a los trabajadores, para que puedan tener un lugar seguro, que corran a resguardarse mientras las sirenas están sonando. La situación es difícil, pero alguien tiene que arriesgar incluso su vida para recoger los frutos de la tierra en momentos de guerra. TBCN, Lucio García Estrada. Y debido al aumento de ganado ilegal, las casetas fitosanitarias del estado de Quintana Roo contarán con recibos digitales para llevar una relación de las personas que ingresan con ganado a la entidad. Por el incremento del paso de ganado de manera ilegal, las 11 casetas fitosanitarias con las que cuenta el Comité Estatal de Protección Pecuaria en Quintana Roo, contará con recibos digitales para llevar una relación de las personas que ingresan ganado a la entidad. Lo que estamos y lo que se va a prevenir con las casetas es de ver que las personas que están ahí, que los inspectores de casetas hagan una buena labor y que no hagan labores, que dejen pasar vehículos sin darle su recibo, porque obviamente un vehículo que pasa y no le dan recibo, pues es dinero que no ingresa al comité. Entonces con esto lo que estamos tratando de ver nosotros es de que las cosas se hagan bien con más rapidez y cuidar de que no haya ese tipo de anomalías ahí en la caseta. Hay que retomar muchas cosas, muchas cosas hay que... Pues ya estaban empezadas, pero ahorita necesitamos retomarlas. Y es un poco difícil para nosotros porque hay que volverse a organizar otra vez. Entonces, pero sí estamos trabajando ya en eso. El presidente del comité señaló que aún faltan por construir cinco casetas fitosanitarias. Para el próximo año se espera concluir con el proyecto, ya que son insuficientes las once con las que cuentan para vigilar el paso del ganado que tenga un buen estatus fitosanitario. Para Notivision, Paulina Gutiérrez. México y Estados Unidos firmaron un acuerdo histórico sobre un uso conjunto del cauce del río Colorado en una ceremonia que se realizó esta mañana en la ciudad de San Diego, California. Con este tratado, las agencias de agua de California, Nevada y Arizona comprarán más de 123 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca del río perteneciente a México por un costo de 10 millones de dólares. Aunque parezca poquito, los recursos generados por esta negociación serán destinados para la reconstrucción de infraestructura hidráulica. Además, México podrá disponer del agua embalsada en el lago Meath, ubicado en Arizona, en caso de sequía. Y previo a la cumbre de la ONU sobre cambio climático que iniciará el próximo lunes en Doha, Qatar, China asegura que las negociaciones no avanzarán a menos que los países ricos se comprometan con reducciones más ambiciosas de sus emisiones de gases de efecto invernadero. El jefe negociador de China para el cambio climático, Xie Xinhua, asegura que los países desarrollados serán los responsables del resultado final de la COP18. La cuestión principal que debe resolverse en la conferencia de Doha este año es que los países desarrollados deberían reducir sustancialmente sus emisiones. El funcionario dijo que el nuevo tratado del clima que tendrá que quedar listo antes del 2015 y que sustituirá al protocolo de Kioto que vence a finales de este año deberá mantener el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas que consiste en que los países desarrollados deben hacer mayores esfuerzos en la lucha contra el cambio climático que las naciones emergentes. Si bien Australia y alrededor de 30 países europeos han manifestado su disponibilidad para asumir nuevos objetivos, los grandes contaminantes como Canadá, Japón, Rusia y Estados Unidos han rechazado firmar un pacto ambiental para que se impongan metas similares a grandes naciones en desarrollo como China e India. Los países desarrollados que no se han unido al protocolo de Kioto o que están preparados para participar en el segundo periodo deben asumir compromisos de reducción de emisiones que sean comparables con los de los países que participan. China es considerado el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero pues depende del carbón para obtener el 70% de la energía necesaria para alimentar su economía. Por otro lado, en los últimos años, China también ha hecho una importante inversión en fuentes de energías renovables por lo que Xi Shenzhoua asegura que con esto y otros proyectos China demuestra su compromiso en la lucha contra el cambio climático. Para TBCN, Lizeth Ávila García. Como siempre, estamos en contacto con todos nuestros amigos que nos siguen en ambas redes sociales y que siempre se toman un poquito de su tiempo para compartir con nosotros información valiosa, notas, fotos y videos. Ani subió la foto de un toro pues se encuentra a favor de que desaparezcan las corridas en nuestro país. A ver si la podemos ver. Ahí la tenemos. Ojalá la puedan revisar por completo. Eddie Graves nos muestra una sencilla forma de utilizar los corchos para esta época navideña. Muchas gracias por comunicarte. Lo que nos propone es fabricar con ellos unos hermosos renos. Acuérdense de reciclar. Y manos a la obra. Están padres, ¿no? Nuestro amigo Jonathan Job nos pregunta ¿Qué pasó con la visita de TBC Ambientales a Pachuca? Muy bien. Qué bueno que nos reclames. Estamos a punto de revelarte la fecha, seguramente el próximo mes. Sigan escribiéndonos y compartiendo con nosotros todo lo que quieran. Saben que pueden encontrarnos en TBC Noticias Ambientales en Facebook, en Twitter como arroba TVC Noticias. En ambas estoy como Yoli Ramírez. En más noticias, el volcán Tongariro, ubicado en la isla norte de Nueva Zelanda, entró en erupción expulsando una nave, una nube de cenizas de más de 6.000 metros de altura. Imágenes del sitio web Geonet han permitido observar la nube de cenizas lanzada por el cráter Temahari, situado en la parte noroccidental del volcán Tongariro. Podemos ver que retumbará en los próximos días, pero no había pasado nada antes de esto. Es muy difícil saber qué pasará más adelante de lo que hemos visto. ¿Cómo saber si habrá otra erupción? La zona que rodea al volcán es un espacio turístico, por lo que al momento de la erupción, entre 30 y 50 excursionistas se encontraban caminando por el lugar, aunque por fortuna ninguno resultó herido. Las autoridades elevaron la alerta de aviación a nivel rojo debido a la intensa emisión de ceniza, que podría aumentar en las próximas horas, aunque por el momento el tráfico aéreo no ha sido restringido. La erupción se ha extendido a cerca de 15.000 pies y la columna se extenderá sobre la meseta central de Nueva Zelanda durante las próximas 12 horas más o menos. Entonces probablemente se disipará la nube. La erupción ocurre luego de que la semana pasada se informara que la temperatura por debajo del volcán había aumentado, por lo que existiera posibilidad de que uno de los conos volcánicos que forman parte del cráter entrara en actividad. Se trata de la segunda erupción del volcán Tongariro en lo que va del año. Apenas en agosto pasado, el cráter despertó después de más de un siglo de inactividad. Para TBCN, Lisette Ávila García. Y aquí no cantamos mal a ranchera. Las comunidades jaliscienses cercanas al volcán de Fuego de Colima están preparadas para poder ser evacuadas rápidamente en caso de alguna contingencia. Al participar en la inauguración del Foro Mundial Ciudades en Volcán y Siete, el director de Protección Civil Jalisco consideró que la cercanía de algunas comunidades de su estado con el Coloso de Fuego de Colima no implica mayor riesgo ni problema. El sistema está alerta, funcionando las 24 horas y se activa en cualquier momento para que la gente pueda salir del área. Además, siempre hay gente de guardia arriba en el volcán para informar lo que está ocurriendo tanto a Ciudad Guzmán como a Guadalajara. Es decir, que el programa está funcionando, señaló. El programa está hecho, está funcionando y yo creo que para evacuar la población se hace de manera inmediata. La gente está preparada además, la gente que ahí vive conoce el sistema de alertamiento y pudiera, digamos, actuar de manera inmediata. Juan Barragán y el Borbollón, a una distancia de 8 kilómetros, son las dos comunidades de Jalisco más cercanas al cráter con un número de habitantes mínimo, lo que permite evacuarlas de manera rápida. Hablamos de alrededor de máximo de 60 personas, pero depende también del día que se ilabora porque mucha gente va a hacer actividades de campo o de ganadería. Otras personas en estos días de asueto va mucha gente también de descanso y sería mayor el número de gente que habría que evacuar. Para protección civil, los riesgos por la actividad volcánica son iguales para ambas entidades, pero en Colima existe más población asentada en las faldas. Berta Munguía, Mega Noticias. Y una densa neblina envolvió el distrito chino de Dasú, reduciendo significativamente la visibilidad a menos de 100 metros. El departamento meteorológico local emitió alerta amarilla para advertir a los peatones y conductores que tomaran precauciones al circular por dichas carreteras. La neblina ha cubierto puentes y edificios de Dasú, aunque ésta comenzará a dispersarse a medida que la temperatura comience a subir. Y en Nigeria continúan los trabajos para limpiar un derrame de petróleo en una instalación de alta mar. La mancha de crudo se ha extendido unos 32 kilómetros desde el ducto en donde inició el derrame, cubriendo con una gruesa capa negra el área frecuentada por los pescadores. Como en cualquier momento pasa, esto nos priva de nuestro negocio. No podemos ir al mar. Todas estas redes son condenadas. El agua no está bien. No podemos entrar en el agua para ir a pescar. La empresa ExxonMobil, responsable de la instalación, ha enviado equipos de limpieza a la zona, aunque las condiciones en las que se encuentran las costas indican que las labores podrían tardar mucho tiempo. La fuga de petróleo reportada el pasado 11 de noviembre y cuyas causas no han sido identificadas, ha afectado significativamente a la comunidad pesquera, incapaz de realizar capturas sustanciales, lo que podría generar una escasez de alimentos. Si el gobierno no nos ayuda ahora, eso significa que durante todo este año, el hambre se ocupará de nosotros. Este es el segundo derrame de petróleo que se registra acerca de las instalaciones de Exxon en los últimos tres meses, pues apenas en agosto pasado se tuvo noticia de un vertido que se propagó por la costa. Los derrames de aceite son comunes en Nigeria en donde la aplicación de las leyes y las regulaciones ambientales son casi inexistentes, por lo que frecuentemente los grupos armados dañan los oleoductos para robar combustible. En agosto del año pasado, un informe de la ONU criticó al gobierno y las empresas petroleras multinacionales por la contaminación que han generado en los últimos 50 años, devastando la región de Ogoni. Para TBCN, Lizeth Ávila García. Como ya es miércoles, está con nosotros Lizeth Ávila para presentarnos al Defensor de la Tierra del día de hoy. Bienvenida. Hola Yoli, muchas gracias. Hoy les traemos a una guapa mujer, es o fue más bien toda una sex symbol por ahí de los años 80. Ella es vegetariana y aparte dice no al uso de las pieles. Vamos a usar, vamos a ver la semblanza de Kim Basinger. Kim Basinger es una actriz y ex modelo norteamericana que ha destacado no solo por su belleza, sino por su desempeño actoral en películas como Los Ángeles al desnudo, Nunca Digas Nunca Jamás, celular y la inolvidable cinta erótica nueve semanas y media. Interpretar a Elizabeth y Dick Ball en Batman hizo que en los años 80, Kim Basinger se convirtiera en toda una sex symbol. Sin embargo, su belleza no es lo único que ha hecho que el mundo centre su atención en esta actriz. La fama de Basinger la llevó a ser una de las primeras actrices en desnudarse para protagonizar una campaña de la organización Personas por el Trato Ético de los Animales que condena el uso de pieles. En una fotografía en blanco y negro la actriz se muestra desnuda y al pie de la imagen se lee la belleza no consiste en llevar la piel de otro. Desde los 8 años Kim Basinger se ha abstenido de comer carne y lleva una dieta vegetariana pues rechaza el maltrato y sufrimiento de los animales. Ser una gran defensora de los derechos de los animales fue lo que animó a Kim Basinger a escribir una carta a diseñadores de moda chinos para pedirles que eviten la creación de prendas hechas a base de pieles. En nombre de PETA la actriz destaca que China es el principal fabricante de este tipo de productos sin importar la crueldad con la que miles de animales son asesinados cada año en las granjas asiáticas. Junto con la carta Kim Basinger envió uno de los videos con los que la misma organización ha denunciado la matanza masiva de animales que incluso son despellejados vivos y pide dar paso a la que ella llama una moda compasiva. Kim Basinger ha reconocido que desde hace muchos años no ha vestido prendas confeccionadas con pieles auténticas de animales y es quizá por el amor que siente por sus 21 mascotas. ¿Qué tal Liz? ¿Fue la primera entonces? ¿De las primeras? Fue de las primeras mujeres en desnudarse por una buena causa y decir no al uso de pieles, ¿no? Entonces es algo muy muy digno de reconocerle y si ustedes quieren tener contacto conmigo lo pueden hacer a través de Facebook me encuentran como Lizy Avila o también en TVCN Ambientales ahí nos pueden dar todos sus comentarios sus propuestas sugerencias a quienes les gustaría ver y con mucho gusto vamos a atender todas sus propuestas Igual también si sugieren algún mexicano por supuesto que lo podemos incluir Sí, también, claro Muchas gracias Liz Nos vemos el próximo miércoles Y bueno, este jueves se festeja en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias ojalá se puedan comunicar con nosotros Es una tradición ancestral en la que millones de pavos son sacrificados para la festividad en la que las familias estadounidenses se reúnen para cenar principalmente pavo Resulta que el ex vidro Paul McCartney conocido vegetariano y defensor de los derechos de los animales posó para una campaña en la que él mismo está pidiendo a todas las personas principalmente los estadounidenses que digan no al pavo y digan sí a las comidas deliciosas donde no se ejerce crueldad sobre los animales Según estudios de la Cámara de Comercio estadounidense 45 millones de pavos son sacrificados nada más para esta festividad que se realiza anualmente el cuarto jueves del mes de noviembre en los Estados Unidos Y el invierno ya se viene y las bajas temperaturas congelarán el río Alster en Alemania donde anualmente en esta época del año se realiza el acarreo de cisnes para su protección En un proceso que data del año 1818 los famosos cisnes de Hamburgo son llevados a unos refugios donde pasan el invierno bajo temperaturas agradables con comida y todos los cuidados para evitar que mueran por estas gélidas condiciones que se dan en Alemania durante la temporada invernal Cada año Olaf Nies realiza esta tarea llevar a los cisnes hasta el sitio donde se resguardan del frío labor que también desempeñó su padre antes que él El agua se congela desde el exterior hacia el interior por lo que los animales podrían quedar atrapados en medio del hielo y para poderlos liberar habría que romperlo si no morirían de frío y hambre así que los llevamos a un lugar seguro donde son bien atendidos Para el placer de los amantes de las aves especialmente los cisnes de la ciudad estos blancos pájaros serán devueltos al río Alster hasta la próxima primavera TBCN Lucio García Estrada Y gracias a los avances de la ciencia Jasper un perrito salchicha de 10 años de edad volvió a caminar gracias a que se le realizó un trasplante celular En el video se puede ver el avance del tratamiento desde que comenzó hasta que el perro logró caminar por sí solo en una banda para hacer ejercicio Los resultados saltan a la vista pues al inicio del video se puede observar claramente como este perrito no podía ni siquiera mover las patas traseras y al final camina sin ayuda gracias al trabajo realizado por los investigadores de la Universidad Británica de Cambridge Y el zoológico de Belgrado cuenta con un nuevo residente estrella se trata de un bebé hipopótamo de 40 kilos que nació el sábado pasado por el momento el pequeño permanece bajo el cuidado de su madre y los funcionarios del parque han decidido no nombrarlo hasta que se determine si se trata de un macho o se trata de una hembra Todavía no sabemos el sexo del bebé así que por eso no hemos dado un nombre por el momento ambos están bien están juntos en el refugio de invierno los visitantes pueden verlos cuando tengamos la oportunidad vamos a averiguar el sexo del bebé y luego a nombrarlo y esta tarde nos acompañan del estudio Mónica Cristina Rodríguez investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa para hablarnos de las algas nocivas ustedes saben que es como estas bienvenida muchas gracias por invitarme a tu programa que son las algas nocivas las microalgas son organismos que encontramos en todo tipo de ambiente particularmente acuático y bueno así como hay algunas que son benéficas para el hombre otras producen ciertas toxinas o crecen de manera tal que pueden ser nocivas para el ecosistema y también para nosotros ¿estas son de manera natural o de alguna manera ha hecho alguna influencia al hombre en la contaminación? estamos precisamente realizando estudios para determinar por qué en los últimos años se ha incrementado la presencia de estos florecimientos algales nocivos que es como se les llama antiguamente se les llamaba mareas rojas porque la coloración del agua o la discoloración que es el término correcto era roja pero se ha demostrado que depende de la especie así es la coloración que va a tomar el cuerpo de agua entonces recientemente se les llama florecimientos algales nocivos muchos parecen estar influenciados por las descargas de aguas negras que se van sin tratamiento sin tratamiento previo o solamente tratamiento primario secundario lo cual es una carga excesiva de nutrientes que favorece este crecimiento generalmente te dicen que no comas mariscos ni nada en época de temporada de marea roja de qué mes a qué mes como de abril a mayo sería la temporada en que se presentan frecuentemente sin embargo decías que la coloración del agua puede ser de diferentes tonos no porque se vea roja o no se vea roja quiere decir que está contaminada sí exactamente e incluso pueden no tener ningún color y estar presentes los organismos ajá oye los meses que tienen R es cuando se debe de comer bueno eso es como una creencia popular ¿no? ajá sí básicamente en esa temporada es donde hemos reportado mayor número de de estos florecimientos y en el laboratorio donde de la Universidad Autónoma Metropolitana los estamos estudiando para buscar medidas de mitigación los tenemos en cultivos de microalgas vamos a campo los colectamos estamos participando en una campaña de cinco instituciones con el Instituto Nacional de Pesca la UNAM que es donde salimos en cruceros oceanográficos y nos llevamos y los van a llevar sí los vamos a llevar claro que sí cada año ya llevamos cuatro años el año próximo si Dios quiere sería el quinto donde nos hemos reunido varios investigadores cada quien en su línea de trabajo para analizar de diferentes puntos de vista por qué están ocurriendo estos florecimientos ahora esto impacta a la vegetación propia de cada lugar la vida marina pero a los humanos cómo nos está impactando al consumir pescado o marisco que ha comido este tipo que ha consumido previamente este tipo de microalgas sobre todo algunos moluscos que son filtradores ingresan directamente a nuestro organismo las toxinas ¿como cuáles son los filtradores? los ostiones por ejemplo ¿un vuelve a la vida entonces los puede matar? sí los puede matar si se presentan este tipo de florecimientos algunos son tóxicos y otros solo son nocivos o sea que causa mortalidad de peces pero porque hay consumo de oxígeno entonces los peces mueren por falta de oxígeno y la gente así de viva voz va un pescador o uno va ¿cómo se puede dar cuenta si hay este tipo de contaminantes excesivos? ¿hay alguna manera? bueno las manchas son impresionantes la mayoría de las veces y pues hay mucha mortalidad de peces ¿cómo las manchas? las manchas que es la coloración exacto la coloración que forman en el agua las mareas exacto a simple vista lo puedes ver algunas tienen un olor muy fuerte y también lo puedes detectar por el aroma y los peces que están en el mercado digo ya sabemos que huelen a pescado pero de alguna manera te puedes dar cuenta que están contaminados sí de hecho la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Pesca están haciendo una labor muy interesante vinculándose con las universidades para una detección temprana de este tipo de organismos y poder ocurrir recurrir perdón a las vedas y en este momento ¿qué estamos haciendo como para contrarrestar? por ejemplo los lancheros salen en su lancha con gasolina ¿eso es bueno? ¿de alguna manera reducir el impacto dejar de utilizar este tipo de transporte o cuál puede ser una solución? yo recomendaría principalmente tratamiento de aguas negras que es lo que está impactando básicamente las descargas donde se encuentran descargas por ejemplo en la desembocadura del río Balsas del lado de la zona de Lázaro Cárdenas cerca del drenaje siempre vamos a encontrar florecimientos salgan híjole sí bueno ahí tienen la página en internet donde se pueden comunicar con ustedes www.izt.uan.mx muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias a ti y gracias a ustedes por acompañarnos nos vemos a las 0.30 horas en Galería VIP y mañana aquí mismo pasen la vida chau